Y seguimos en tal que así y nuestra compañera Pepa Jiménez iba a contarnos que ayer por la noche pasó algo en un conocido restaurante de Madrid, ¿no es así Pepa? Así es, anoche unos amigos me dijeron, Pepa, vente a cenar mujer, eso, vente que hace mucho que no sales, era el marido, yo sabía que estaban en la calle porque escuchaba a los camiones pasar, no, no puedo ir, venga mujer, vente, dile que lo pasaremos bien, ¿dónde estáis? Estamos ya aquí, venga, vale, total, fui al restaurante y vino el camarero, ¿qué van a tomar? Una cerveza y yo a un vinito, ¿tinto? Vale, se va el camarero y detrás de mí estaba una fragaperra, que me ponía muy incómoda, muy incómoda, ¿qué te pasa Pepa? Nada, ¿algo te pasa? Nada, somos tus amigos, algo te pasa, vale, la tragaperras, una de calamares, y me entró el antojo, total, le digo al camarero, camarero, dígame, traiga una de calamares también, vale, lo anota, y se le rompe la punta del lápiz, saca un sacapuntas, y anota, uno de calamares, total, que viene el del vino y nos lo deja en la mesa, el vino, el vino. Bueno, empezamos a hablar, ¿cómo va todo? Cansada, porque el programa son muchas horas, y la máquina detrás, tin, 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 tin. Ya está. ¿Te parece poco? Bueno, y hasta aquí, tal que así. No, 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 no.